La oficina de Conga ha hecho un simple puentecito ahí y todito, con la penca se ha llenado y todito, mire el agua. ¿Qué ha pasado amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ahí tenían una alcantarilla, los de Conga, unos tubitos, una alcantarilla, un puente, eso lo ha obstruido, ha sellado, ha sellado el rebalsado toditito. No sé qué se ha hecho, ahí ha hecho puestos tuberías y ahí se ha trampado toditito los puentes, aquí se pueden secar todito. ¿Qué oficina oficina ahí? Esta es la oficina de Conga. Y si estuvo, no era ahí, no pasaba nada, pero lamentablemente con esto y encima fue tubos delgados. ¿Es la primera vez que pasa esto? No, ya está saliendo siempre. ¿Y no han limpiado? Si no es que hoy el aguacero ha venido con más fuerza. ¿Pero no había trabajos de prevención, nada? Nada, nada, estuvo toda una desgracia ahí, maestro, una lástima. En Conga para que ingresen a las oficinas, eso se ha atracado con piedras. ¿Y la quebrada? ¿Cómo se va a la quebrada? Los Chilcos, eso es lo que se ha llenado y entonces ha salido por la carretera y ha venido todito arrasando, por esta zona. ¿Cómo se llama toda esta zona? La Pacha. Toda la culpa la tiene la oficina de Conga, todos. Toda la culpa acá por eso. Acá por poner a uno, por poner dos acantarillas de 24 pulgadas en la parte baja. Y en la parte alta, tan ingenuos han sido de poner unas acantarillas de 36 pulgadas. Y para esta cantidad de agua. La Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca tomará cartas en el asunto de comprobarse que Minera Llanacocha tuviera responsabilidad en el desborde de la quebrada Chilcos ocurrido el pasado domingo. Se está recolectando toda la información necesaria para denunciar a Llanacocha y a los responsables de lo sucedido. ¿Cuál es la causa fundamental de que la quebrada Chilcos se haya desbordado? Una irresponsabilidad de la empresa Minera Llanacocha de colocar irresponsablemente tubos en un puente. Está recogiéndose toda la información que hemos dado al orden que la Dirección Regional de Cajamarca denuncie a Llanacocha. Y además a los que resulten responsables, porque la Municipalidad Provincial debió hacer valer el principio de autoridad y obligar a retirar esos tubos en cuanto los instalaron. Porque nuestros comuneros, nuestros hermanos se han damnificado a consecuencia de esta irresponsabilidad. No solo es eso, sino la forma como Llanacocha, su proyecto conga, controla la zona. Hubo un momento en que nosotros tuvimos que poner un fuerte porque quería tirar sus tubos por el hospital de Cajamarca. El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, hace un llamado al Ministerio Público para que empiece una investigación. Se va a pedir que Llanacocha repare los daños ocasionados a las familias de las zonas afectadas, así como también a la propiedad pública. Esta manera que nosotros aquí denunciamos y tenemos que denunciar ante el Ministerio Público y llamar ante el Ministerio Público, porque tiene que llevar a profundidad una investigación. ¿Quién colocó esos tubos en ese puente? Y la competencia provincial señala que aquí tiene que inmediatamente ordenar la Municipalidad Provincial que se retiren esos tubos. Qué raro, en cuanto ocurre el incidente, la población reclama y desesperadamente viene Llanacocha cerca a la zona y luego quita los tubos o quitan la prueba del delito. Y aquí es esta zona que nos ha costado más y tiene que reparar daños familiares, tiene que reparar daños a la propiedad pública, con tres escuelas y instituciones educativas que han sido afectadas y por lo tanto también la salud de la gente. Tiene que repararse, no esperar que le esté llamando la atención, que la gente esté reclamando, tratando de hacer paro. Entonces aquí hay una, donde ha habido una comunidad, ha actuado, los desatres son de otra magnitud. Son porque la lluvia, desesperadamente, encontró una falla geológica y ocurrió un huayco. Pero en este caso, Llanacocha colocó tres tubos irrepensablemente, eso se colmató y originó el embalse y la posterior inundación a las familias.